El gobierno activó anoche el código azul para ir en ayuda de las personas en situación de calle y así evitar las muertes por hipotermia. Debido a que desde el domingo en la madrugada se están registrando temperaturas mínimas menores a los cero en la zona central del país. Ejemplo de esto es que durante esta madrugada en Santiago se registró un grado seis décimas bajo cero. A las siete de la mañana fue la mínima. Misma medición para la comuna de Pudahuel. Incluso en la estación de registro de Tobalaba la temperatura llegó casi a los dos grados bajo cero a las seis de la mañana. Se espera que esas condiciones se mantengan para la madrugada de este miércoles. El código azul que entró en operaciones el año pasado pone en marcha un sistema de alerta cada vez que las bajas temperaturas o precipitaciones ponen en riesgo la vida o la salud de las personas en situación de calle. Abriendo de inmediato diversos refugios para su resguardo. Si usted ve a personas en esta condición llame al número 810 4777.